Hay un ser que lo único que hace es recordar FUNES, EL MEMORIOSO, EN 7.50 El partido judicial se sacó la máscara Y comenzó a operar a cara descubierta Después de convertir en mártir al ex fiscal Nisman El último 18 de febrero Y escupió una serie de fallos que constituyen Una verdadera provocación ¿Al gobierno? No, en realidad al sistema La justicia dictó la falta de mérito al empresario Carlos Blackier En la causa en la que se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad Vinculados a secuestros de trabajadores del Ingenio Y pobladores de Libertador General San Martín El juez Claudio Pontet dictó la falta de mérito En favor de Vicente Masot Director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca Acusado de participar y promover crímenes de lesa humanidad Durante la última dictadura El juez Julián Arcolini Rechazó citar a declaración indagatoria A Héctor Manieto A Ernestina Herrera de Noble Y a Bartolomé Mitre Socios de Videla y Martínez de Hoz En papel prensa También la justicia Le dictó la falta de mérito a Agustín Bottinelli Ex director de la revista Para Ti Imputado en la causa por encubrimiento Y participación en los delitos de privación ilegal De la libertad y homicidio Bottinelli fraguó una entrevista a Telma Jara de Cabezas Que estaba secuestrada en la ESMA Y tenía un hijo desaparecido Entrevista que expuso al aparato mediático En aquel caso a Editorial Atlántida Como sostén del genocidio Y la Corte Suprema de Justicia Cerró una investigación sobre torturas en Malvinas A los excombatientes durante la guerra Todos torturados por sus superiores Esta lista de pasos hacia atrás Buscando recuperar el terreno perdido Vuelve a sembrar impunidad en el poder económico En las fuerzas armadas Y en los medios cómplices Nada es casual Ni el tiempo que eligieron para salir a la superficie Ni el tiempo que eligieron para desafiar a la democracia con el mercado De acordar de fuga de divisas, corridas cambiarias Dolarización de la economía cotidiana De evaluaciones soñadas Ni los intereses que defienden esos mismos fallos Que vuelven a olvidar a las víctimas Y que se abrazan a los victimarios ¡Listo, Rodríguez! ¡1, 7, 7! ¡Rodríguez! ¡Nivel positivo, 10! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Carajo, carajo, carajo! ¡Carguez! ¡Sí, carajo, carajo! ¡Carguez! ¡No le tire! ¡Carguez! ¡Ahí va, carajo! ¡Bien, carajo, carajo, bien! ¡Pero me cago en Dios! ¡Fuego! 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 Una vez más, aparentemente, atacan los Sea Harriers El fuego de nuestra artillería es cruzado hacia dos aviones que hemos divisado hasta el momento ¡A partir del día de la fecha 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas! Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos ¡Fuego! 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 Junes, El Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntades y vidas como el pueblo argentino y quieren venir, que vengan representando la guerra. 120 denuncias de torturas en Malvinas. Soldados. Militares absueltos. Buenos días. Buenos días, mi expediente. 33 años después. ¡Es caso! No veo fibra, soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutones, cagados de frío y de miedo, que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. Película, iluminados por el fuego. Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses, meses, meses preparando nuestras defensas. Preparando cuidadosamente nuestras defensas. Ellos, en cambio, piénselo bien, se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas. ¡Por favor, soldados! ¡Ni siquiera están adaptados al frío! Ah, en cambio yo me entrené para el frío ya en corriente. ¿Quedes han sido elegidos para defender a la patria del invasor enemigo? ¡No existe el frío! ¡No existe el hambre! ¡Sólo Dios y la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Me cago en los gurcas! ¡Me cago en los gurcas, soldados! ¡Esos tipos están muertos de entrada! ¡Se van a tener que ir como vinieron! ¡A la tarroja! ¡A la tarroja! ¡A la tarroja! Cuando, iluminados por el fuego, se estrenó en la provincia de Corrientes, Pablo Basel era subsecretario de Derechos Humanos. Se sumó inmediatamente a la pelea de los soldados torturados en las islas, en plena guerra del Atlántico Sur. Yo venía de una relación de años con el colectivo de combatientes de mi ciudad, la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes. Que es una de las provincias que ha dado más vidas. Más de 1.800 soldados fueron movilizados desde Corrientes. Pero en ese momento tenía que ver con actuaciones en mi vida política como concejal de la ciudad y también profesional como abogado. Ya en Corrientes, como secretario de Derechos Humanos de la provincia, presentando, como bien vos lo decís, la película Iluminados por el Fuego, se generó un impacto emocional muy fuerte porque los actores de la película, uno al terminar la exhibición, que fue el primer lugar que se exhibió en el país con el director, con actores, con el guionista, al lado nuestro, los actores de la película estaban figuradamente al lado nuestro. Más gordos, más pelados, más viejos, con su mujer, con sus abuelos, con sus hijos, abuelos. Pablo Basel. Y nadie se podía mover del cine de la moción porque volvieron a recrear algunas de las cuestiones que le tocó a vivir. Abogado defensor de los soldados que denuncian torturas en la guerra de Malvinas. En Uno Nunca Sabe, pura M750. Y ahí me contaron ellos, ante mi comentario, ¿no?, de qué fuerte es esta película. Muchos me dijeron, la película es fuerte, pero se queda corto. Yo soy un convencido de que hay que estar atento siempre a lo que uno escucha. Y empecé a preguntar. Y ahí los soldados, a lo largo de casi dos años de trabajo, me han contado, primero, la muerte de tres soldados por hambre. Me han contado que vieron a un cabo suyo dispararle un tiro en la cabeza a un camarada suyo por una cuestión menor. Me han contado cinco de ellos que habían sido torturados. Quince de ellos habían sido testigos de torturas de camarada suyo. Todos amenazados al regreso. Es decir, nadie puede hablar de esto. Estamos hablando del contexto dictatorial de 1982, ¿no? Claro, claro. Después de llegado a las islas, nadie puede hablar. El que habla está ido a la patria, consejo de guerra, etc. ¿Cuál es la misión que cumplen aquí? Vigilada. ¿Cuál es el ritmo que llevan todo el día? ¿Qué hacen desde la mañana a la noche? Bueno, como anoche llegábamos, no les parecía ahora, todavía no tenemos ninguna orden, ¿eh? Estamos acá, por este momento, no sé, de acá a dónde nos llevarán, nos trasladarán. Pienso que nos entraremos en otra parte. ¿Ustedes dónde son? De corriente, Mercedes, de Ruy 12. ¿Por qué no se impresionó la llegada a los que vieran aquí? Sí. Bueno, yo ya imaginaba cómo era acá, ¿eh? Había otro soldado que, como decían, no sabían de cómo iba a venir acá. ¿Surre mucho el frío, por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo se va a protegerse el frío? Sí, esto, la ropa. Después tenemos el abrigo que les llevan el... Bueno, no sabía. ¿Cómo ven los días venideros? ¿Qué esperan los días venideros? Y pienso que todos los días casi es lo mismo que ahora, ¿eh? Pienso que todos los días son los mismos. ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé. También hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras víctimas colectivas de la dictadura, de, por ejemplo, la resistencia peronista de los 70, o los movimientos políticos sociales de la década 60-70, venían del contexto de despolitización de la dictadura militar. No venían a insertarse en una estructura, llamémosle, política, social, porque cada uno volvía. En el caso de los combatientes correntinos, muchos volvían al campo, muchos volvían a ciudades pequeñas del interior provincial, donde estas cuestiones no había con quién canalizarlas, en un contexto dictatorial. Entonces, yo digo, tardé dos años, pero no porque fuera, no porque dos años tardé en escribir las cosas, sino que había que romper el silencio a 25 años. Sí, señor. Algunos de los testimonios, era la primera vez que me lo decían a mí, quiere decir que pasaron 25 años sin contarles estas historias a su mujer, a sus hijos, a sus camaradas. Gente ya de 45 años, 44 años. No, no la sabían con la familia. Claro, claro. Exactamente. Yo siempre cuento la historia de... Nosotros registramos con imágenes, para que esto pueda en algún momento formar parte de la memoria del pueblo. Y recuerdo cuando llegábamos a la casa de una persona, concretamente, la mujer tiene una pequeña peluquería adelante, y bueno, yo venía en un auto oficial, con cámaras, con el iluminador, camarógrafo, toda la parafernalia de filmación, y el excombatiente me decía, bueno, vamos a grabar, pero despacito, porque en el tono despacito, en tono de poco volumen, digamos, pues no quiero que mi mujer se entere. A lo que yo le decía, mira, esto lo hacemos en otro momento, porque la verdad que esto puede tener una difusión nacional e internacional, y no puede no saber tu mujer, que estaba atendiendo en la peluquería de adelante, digamos, 10 metros de donde hablábamos. Es decir, tuvieron que romper ese silencio, y esto costó mucho, y lo presentamos, estas 23 denuncias originales, lo presentamos en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, y es competente el juzgado federal de Río Grande para intervenir en los hechos criminales que suceden en la parte norte de la provincia, es decir, en Malvinas. Esto implicaba una reivindicación de la soberanía argentina, porque allí, en el territorio insular argentino, ocupado por el invasor inglés, se aplicaba toda la normativa jurídica argentina y la autoridad de un juez argentino. Esto, a mi juicio, había que sumarlo a los ejes básicos de este trabajo, que eran memoria, verdad y justicia. No podía ser que nuevamente los soldados argentinos en Malvinas quedaran afuera de lo que pasaba en el país, porque los 80 fueron la década de la desmalvinización. No había que hablar de Malvinas. Malvinas representaba las contradicciones de los argentinos, desde los que se sentían avergonzados porque apoyaron al Galtieri, los que se sentían engañados porque aportaron su trabajo para tejer bufandas y después no llegaron, el exitismo mediático, representa sin duda un mar de contradicciones. Pero las víctimas de eso fueron los soldados. De hecho, a su regreso, los que fueron oficiales y suboficiales tuvieron sus obras sociales, sus jubilaciones. Los que eran militares, digamos. Los que eran militares, los que se prepararon para la guerra. Se recuerdo. Mientras que los soldados no. Fue el propio, la propia tarea reivindicatoria de ellos lo que fue construyendo el presente. ¿De qué sección de la compañía, Marzos? De ese apuntador de Mortero. ¿Dónde estabas cuando empezamos un bombardeo? En el momento de bombardeo estaba en un fogón que hacíamos todos los colismas, ¿no? Todo con mis piezas, estábamos tirados cuerpo a tierra y ahí caían cerca los impactos, cerca de mis piezas. Uno de ellos, aparentemente, fue con... cayó cerca y me golpeó a mí. Yo creía que era... solo un piedrazo. Y era una esquirra la que me afectó. ¿Te lastimó? Me lastimó, sí, más o menos para dos puntos. ¿Y dónde te curaron? Me curaron en un hospital de... acá del pueblo. ¿Y estás de nuevo en la oposición? Estoy de nuevo en la oposición, no, estoy bien. ¿Qué sentiste durante el bombardeo? Un poco de miedo. ¿Y además del ruido? Además del ruido de la oposición. No, el ruido tanto no, tenía miedo. Pero lo pude superar. No hace miedo, espantoso, ¿no? Sabía lo que hacía. El dolor de las víctimas siempre se cuenta en tiempo presente. Quien ha sufrido lo que sufrió la guerra o el terrorismo de Estado, distintas variantes, cuenta como si la cosa hubiera pasado hace 10 minutos. Y los 450 suicidios hablan de esta reacción de la sociedad argentina frente a los combatientes. 80 desmalvinización, 90 la década de la desmemoria. Recordemos que se indultó hasta Videla, entonces, ¿qué podía esperar que un sargento torturador fuera condenado? Pues es que un día me dice, y tiene que ver con lo que decías de los 80, Ricardo Esteban, guionista de Iluminados por el Fuego, excombatiente de Malvinas, periodista argentino de Telesur, me dice, yo la primera vez que escuché hablar de Malvinas fue en el balcón de Semana Santa, y encima para decir que aquellos que querían interrumpir el gobierno democrático habían sido héroes de Malvinas. Y dice, yo en el registro que tengo del 82 al 87, ese día fue la primera vez que escuché la palabra Malvinas en la boca de un presidente de la nación en el balcón de Plaza de Mayo, en el balcón de la Casa de Gobierno. Y la verdad que cuando uno mira hacia atrás y ve ese raconto de la línea de tiempo, dice, la pucha, y sí. Cuando uno analiza la política de defensa, la política de seguridad interior de los primeros años de la democracia, Pablo Basel, una hipótesis que manejaba el gobierno del doctor Alfonsín en esa época como base de un eventual golpismo, era la de los combatientes de Malvinas. Abogado defensor de los soldados que denuncian torturas en la guerra de Malvinas. Uno nunca sabe por AM750. Cuando digo esto, partiendo de la base de la tarea de reivindicación de los primeros colectivos que planteaban políticas antiimperialistas, políticas de solidaridad con América Latina. En ese entonces, varios grupos de combatientes, por ejemplo, fueron a Nicaragua a colaborar con el gobierno sandinista que estaba trabajando. Entonces, para la democracia, el primer gobierno democrático era parte de una hipótesis de conflicto muy seria. Y había una versión del 88 que fue tomada por Lorenzo Pepe y Oraldo Gritos, que eran diputados y senadores del Partido Justicialista. Estamos hablando del año 88 o 89. Había un diario que se llamaba El Heraldo, que era una sexta, quinta y sexta, que lo producía el Buenos Aires Herald. Era una versión castellana de Buenos Aires Herald. Un día, en contratapa, sacan que a través de la embajada de los Estados Unidos estaban reclutando excombatientes de Malvinas para los contras nicaragüenses. No para pelear en favor de la revolución, sino para los contras nicaragüenses. Y en eso laburaron lo que pudieron tanto Oraldo Gritos como Lorenzo Pepe, que en ese momento eran como las caras visibles de los tipos que atendían a excombatientes cuando iban al Parlamento. Datos que quedaron perdidos en el tiempo. Uno nunca pudo ni rectificarlos ni rectificarlos. Pero, si alguien quiere rectificarlo, puede ir a los archivos de la Comisión de la Memoria en la provincia de Buenos Aires, que está en la ciudad de La Plata. Para quien no conozca esto, el gobernador Cafiero, allá por el año 87-88, clausuró la división de inteligencia a la policía en la provincia de Buenos Aires y todos los archivos puso a disposición de los organismos de derechos humanos. Y allí, uno advierte tareas de inteligencia realizadas por la policía bonaerense desde el 50, desde mucho antes. Sí, señor. Y en los 80, uno ve, estoy hablando de a partir de septiembre, octubre del 82, es decir, apenas días de regresado de Malvinas los colectivos de La Plata, por ejemplo, uno observa cuando empiezan las primeras reuniones de combatientes, como la policía de la provincia de Buenos Aires, la división de inteligencia, empiezan los seguimientos a los grupos de combatientes agrupados en el rubro subversivos. Wow. ¿No? Esto no es una idea ni inspiración mía, están registrados, están las fotos, están los seguimientos, ¿no? Pasaron de ser los héroes que hasta el 14 de junio le pusieron el pecho a las balas y septiembre, octubre, cuando se empezaban a agrupar por los primeros movimientos reivindicatorios, pasaban a ser los subversivos en la doctrina de la seguridad nacional del enemigo interno. Batallón 5 que ya lleva 32 días en las posiciones, estas son las posiciones, posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas, lo cual, afecto o no afecta el ánimo. Sí, estoy contento, siento muy bien. Las primeras medidas de atención del Estado tuvieron que ver con, por ejemplo, con facilitar la obra social del PAMI a los combatientes y claro, el PAMI en el caso, por ejemplo, de salud mental tenía prestaciones básicas para problemas de la tercera edad, no para el estrés postraumático. Entonces, también la contención, si bien fue una tensión, lo significó totalmente. Entonces, a mí me parecía imposible y todavía me sigue pareciendo increíble que en plena política donde los tres poderes de Estado hablan de memoria, verdad y justicia, nuevamente, queden afuera los combatientes de Malvinas. Porque aquí vuelvo a la investigación de esos 23 testimonios originales, en agosto del mismo año, 2007, sumé 15 testimonios nuevos, empecé a recorrer el país, prácticamente todo el país donde fueron apareciendo nuevas víctimas y terminaron declarando cerca de 120 combatientes, incluso algunos suboficiales, algunos suboficiales se prestaron a dar testimonio de haber visto soldados torturados. De esos 120 testimonios radicados en el Juzgado Federal de Río Grande, a juicio del fiscal se han cometido 85 hechos delictivos, homicidio, abandono de personas seguido de muerte, tortura, vejámenes, coacción, amenaza, lesiones graves, entre los que me acuerdo, y por un hecho que sucedió antes de Malvinas, 18 de abril, allí no solamente se declaró también el carácter de la humanidad, sino que se procesó a quien dio la orden de tortura y a quien ejecutó. De esto me surgen varias conclusiones. La primera, los casos de torturas, ninguna fue por cobardía, por negarse a combatir, por dar información al enemigo, por lo que sea. Estos casos tampoco justificaría la tortura, porque la tortura es un valor jurídico absoluto. Claro. O usted, tortura o no tortura, no puede haber tortura media o poquita tortura, y además la normativa de guerra protege hasta al soldado enemigo. entonces, el grueso de las torturas fueron por cuestiones famélicas, cuando los soldados mataban una oveja, se apoderaban una lata de cornebev, paquete de galletitas, etc. Hay casos de torturas disciplinarias, por ejemplo, el caso de Comodoro Rivadavia, por llegar tarde a la formación, y hay casos de torturas de cerca de una veintena de soldados, que aparecieron después de mi investigación original, de soldados torturados por su condición de judíos, en el contexto bélico, en el contexto donde toda la normativa dice, toda la técnica de guerra que hay que unificar a los soldados, allí se discriminaba a los soldados por su condición de judío, judíos de M, porque no se van a pelear por Israel, no por Argentina, ustedes son cobardes, etc. Esto es la primera conclusión. La segunda conclusión, esta investigación desnuda a las fuerzas armadas que la Argentina tenía, porque cuando uno pregunta a algunos de los que sostienen las teorías de las fuerzas armadas, sale a aparecer la teoría de los dos demonios, y supongamos por vía de hipótesis, por vía de hipótesis, lo repito, que uno aceptara esa teoría, que es desechable de todo punto de vista, jurídica, política y legalmente, pero si aceptara, yo digo, ¿cuál es el fundamento para torturar a soldados argentinos bajo órdenes de militares argentinos defendiendo a la patria frente al pirata inglés? No existe normativa. muy por el contrario, desnuda la metodología que habían sido preparados, muy por el contrario, desnuda la formación militar por la que habían sido concebidos, y demuestra además la politización de las fuerzas armadas que estaban más preparados para pelearse, la fuerza aérea contra la armada y esta contra el ejército, porque el ministerio ocupaba, que prepararse profesionalmente para la guerra. No solamente me torturaron a mí por ser judío, sino que he torturado el ejército a gente que no era de mi religión. Hicieron hincapié en los judíos en la mayoría de los casos, porque, bueno, en su mayoría el ejército argentino que fue Malvinas fue nazi, por decirlo de una manera, o sea... Silvio Katz. Era muy bueno, no sé, cuando se aburrían tener... Ex combatiente de Malvinas. Con quien sacarse la bronca, a mí me torturaban de las... más diversas formas que pudieron. O sea, él se divertía haciéndome sentir mal a mí. Él aprovechaba su grado, porque creo que sin una tira no hubiera hecho lo mismo, o si yo no hubiera tenido 19 años tampoco, ¿sí? Él se aprovechó de que yo era un chico y él tenía poder. Me hacía poner las manos en el agua congelada, la cabeza en el agua congelada, lo llamábamos, el lago de los lamentos, nosotros, ¿sí? Porque nos hacía... Era sacar la mano de grados bajo cero el agua congelada no poder mover los dedos, ¿sí? Nos hacía comer, tiraba la comida en los lugares donde nosotros desfecábamos y, bueno, que comiéramos de ahí. Hacíamos de sacramentos. Exactamente, entre otras cosas. También la ignorancia, yo digo, ¿no?, de decir ¿qué haces acá? Vos tenés que ir a combatir por Israel. O sea, ¿qué haces combatiendo por Argentina? Por ejemplo, parte de las torturas, además del estaqueamiento, del enterramiento, o sea, hacer un pozo y meter al soldado hasta el cuello y taparlo con turba, eran descalzar al soldado, mojarle los pies y con el teléfono de campaña aplicar un giro que esto genera una corriente eléctrica como una picana eléctrica. Una picana de campaña. Una picana casera, una picana de campaña. Y, además, un caso para mí paradigmático, bueno, hay una enorme cantidad de represores que estuvieron en Malvinas, ¿no? Sí, sí, una enorme cantidad. Pablo Basel. El caso de Comodoro Rivadavia, porque es un oficial abogado defensor de los soldados que denuncian torturas en la guerra de Malvinas. Se supone preparado con las artes de la guerra, que pasó cuatro años por el colegio militar, por curso de especialización, etcétera, etcétera. En ese momento, capitán, que tortura al soldado por llegar tarde a la formación. Este soldado venía del campo de exterminio de Campo de Mayo. Había sido interrogador en Campo de Mayo. Todos sabemos que Campo de Mayo tiene menos de 20 sobrevivientes, que fue un campo de exterminio. Sí, sí, sí. En Malvinas, el soldado torturado, un soldado correntino, Juan Carlos Gómez, fue herido en Bahía San Carlos por salvar al sargento que ejecutó la orden de tortura. Y no vio en combate, recordemos que el desembarco inglés fue casualmente en Bahía San Carlos el primero de mayo, no vio a quien dio la directiva al capitán Polano, porque se autoinfligió una herida los días previos para ser evacuado al continente. Es decir, a eso los combatientes que tienen más bien lo llaman cobardes. Y además, este oficial, ya por fines del 86, formó parte de los movimientos de desestabilización de democracia realizando atentados contra el cementerio judío La Tablada. Suelo ironizar respecto a esta situación que excepto la sábana del Klu-Klu-Klans la tenía todas. Entonces, en algunos casos esto lo ve, se ve patente, se ve notorio, la falta de profesionalismo, estar preparado para ejercer con autoritarismo la conducción que tiene lógicas propias de conducción bélica frente a contextos bélicos. También de mi investigación surge surge que esto no fue obra de un cabo loco como vemos en alguna película de Vietnam. Porque en todas las unidades desplazadas en Malvinas hubo al menos un caso. Todos los grados de Malvinas tuvieron al menos un caso. Es decir, no todos los capitanes de Malvinas torturaron. Porque usted quiere un capitán, yo le doy un nombre. No todos los tenientes, pero si usted quiere el nombre de un teniente, yo le puedo decir un nombre de un teniente torturado. No todos los cabos fueron torturadores, pero si usted quiere un nombre de un cabo torturador, le puedo decir con lo que la cantidad de unidades desplazadas con casos, la cantidad de grados con casos. Menéndez torturó a dos soldados en el patio de la casa de gobierno de las Islas Malvinas, da cuenta de un plan sistemático aplicado contra los soldados sin tener ninguna consideración en el contexto en que se encontraban. Llegué a Malvinas el día 25 de abril a las 10 de la noche llegamos en un avión había mucho viento y cuando pisé Malvinas sentí que estaba pisando a la patria. Edgardo Esteban, excombatiente. No puedo decir que me sentía feliz, pero me sentía que estaba siendo partícipe de ese evento histórico y que estaba defendiendo lo que creíamos que era nuestro. Cuando empezó el bombardeo el primero de mayo yo estaba haciendo guardia. yo sentí o tuve la necesidad de ser cucaracha porque sabía que las cucarachas se habían salvado en el bombardeo de Hiroshima con la bomba atómica. Yo recuerdo siempre la frase de San Martín que la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes con mucho menos porque dice que ese uniforme se sostiene con el esfuerzo del pueblo. Lo recuerdo textualmente la frase. De ahí cuando uno analiza la conducta de San Martín primero respeto hacia los vencidos hacia su propia tropa las autoexigencias de disciplina la negativa de él a desenvainar su sable para usarlo en contra de un argentino de un patriota de un hermano yo creo que parte de la tragedia del siglo XX ha sido que las fuerzas armadas argentinas mayoritariamente o no leyeron o no comprendieron o no entendieron a San Martín algo tan básico como eso uno no puede entender como aquella fuerza armada creada para promover la independencia de las provincias unidas de América termina siendo la fuerza de ocupación de su propio pueblo con la doctrina de la seguridad nacional termina sosteniendo planes económicos como Martínez de O como lo de Aleman como lo de tantos vendepatrias y con un discurso que no tiene nada que ver con el de los fundadores de las fuerzas armadas allá por 1810 yo decía un oficial joven que nos cuestionó cuando abandonamos la isla de que habíamos perdido por culpa de los soldados que nosotros seguíamos el ejemplo de nuestros superiores Edgardo Esteban autor de Iluminado por el Fuego y de alguna forma ellos fueron fueron el fiel reflejo del miedo que tuvimos nosotros o muy pocos con actitud de valentía que aún hoy siguen mereciendo mi respeto algunos otros no pensaban que tenían soldados que necesitaban tenerlos de aliados para combatir para defender la patria y para luchar y para ayudarse logísticamente pensaban que seguíamos siendo enemigos porque éramos ciudadanos civiles que estábamos haciendo el servicio militar y muchas veces particularmente los últimos tres días me preguntaba si el enemigo estaba atrás como adelante El grueso de la investigación está en Río Grande un solo hecho 85 hechos en Río Grande uno en Comodoro Pablo Basel por distintas cuestiones llega a la cámara superior de estos dos juzgados que es la cámara de Comodoro Abogado defensor de los soldados que denuncian torturas en la guerra de Malvinas en Uno Nunca Sabe por AM750 que confirma en el caso de Comodoro el procesamiento de los que vejaron a un soldado y en ambos casos confirma el carácter de lesa humanidad ¿qué quiere decir que confirma el carácter de lesa humanidad? Lisamente la imprescriptibilidad se puede investigar se puede investigar en todo momento ante maniobras de nuevas maniobras de la defensa llega a la cámara de casación que en un fallo muy rápido de menos de dos meses la cámara de casación dice esto no es leso humanidad lo increíble en ese fallo es que una 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 sala la sala 1 caracterizada no solamente por su matriz conservadora sino también muy lenta lo hacen poco menos de dos meses y convoca como amigo del tribunal a un grupo de excombatientes integrados mayoritariamente por combatientes de Malvinas que colaboraron en el alzamiento de Seineldin el 3 de diciembre del 90 formando parte del grupo que tomó el edificio muy cercano de acá de la prefectura nacional con el grupo Albatros cuando uno mira los diarios del 4 de diciembre del 90 va a ver que uno de los lugares foco de conflicto fue la prefectura tanto como Seineldin como todos los participantes fueron juzgados y condenados por atentar a la democracia y parte de los soldados que integraron estos grupos vinculados con Seineldin y profundamente antidemocráticos fueron utilizados por la cámara de casación como amigos curiaes como amigos del tribunal para dictaminar que esto no era de la humanidad y con un segundo argumento también falso que dice si bien los hechos pueden ser graves no es en números lo suficiente para que de idea de sistematicidad no dice cuánto sería lo suficiente el número soldado con muerto de agua no da la receta como para decir bueno para que sea la humanidad 120 no alcanza y ahí pasa y ahí pasa la corte hace tres años el tema está en la corte y la corte en una resolución de tres renglones dice que esto no es una cuestión definitiva no puede abocarse al conocimiento entonces la primera cuestión es estuvo tres años para escribir tres renglones segundo no advirtió la corte de que nosotros veníamos de fallos adversos de casación con lo que casación nos dice son eventualmente crímenes comunes y en consecuencia prescriptos entonces si prescribió para un caso para casos similares también prescribió al otro día que se quiera avanzar la investigación por otro torturador ese torturador va a llegar a la corte y va a la corte va a decir son casos comunes entonces tiene un carácter masivo en cascada va cayendo en cascada para todos los casos involucrados los compañeros de Marvina dicen como un punto final claro ¿no? un triste de memoria el punto final y que no no queda otra otra alternativa que recurrir a los tribunales internacionales claro porque no puede ser que nuevamente los hijos del pueblo que fueron a Malvinas ofreciendo todo como de su vida sin tener nada más que ella este sea nuevamente burlado la expectativa de justicia nosotros un grupo de soldados del regimiento 12 estábamos con los helicópteros donde pedían refuerzos nosotros y bueno ese primer refuerzo que pidieron pidieron Darwin donde hacía días que estaban combatiendo Marcelo Vallejos excombatiente y bueno al llegar antes de llegar a Darwin caímos en un embocado y cuando iba bajando el helicóptero a tierra no podía bajar porque no empezaban a tirotear a la inglesa y bueno ahí nos rendimos y nos agarraron prisioneros eran como a las 2 de la mañana no se veía ni la mano y ellos veían porque tenía ¿cómo se llama ese? un flas rojo o sea y bueno lo hincaban con el caño del fusil y lo llevaron a Darwin ahí ya había ya prisioneros como 300 prisioneros más o menos al tercer día que estuve ahí pidieron 20 soldados para recoger los muertos en el campo de batalla y ahí se fueron 20 soldados y a las 3 horas por ahí piden 20 soldados más para recoger los cajones de municiones que estaban en Darwin teníamos que trasladar más o menos a 300 metros y bueno empezamos a cargar con los 20 soldados y faltando poco para terminar va un soldado levanta el cajón y sale y entonces yo venía por atrás de él en vez de ir agarrar se pegó la vuelta y el que venía atrás mío levanta el cajón y explota y ahí murieron los 4 estaban cerca y a mí me agarró más o menos a 7 metros y ahí me arrancó la pierna después la otra toda herida yo en esta causa fui denunciante busqué los testimonios parte de los testimonios aquí trabajaron muchos estados provinciales por ejemplo el gobierno del Chaco el gobierno del Chubut el gobierno de Tierra del Fuego el gobierno de la provincia de Buenos Aires la Defensoría del Pueblo de la Ciudad entre otros el gobierno de Santa Fe para aportar testimonios de hijos de esas provincias y luego yo me retiré de la provincia de Corrientes en mi lugar de Secretario de Derechos Humanos y empezó a trabajar como querida ante la causa el Centro de Combatientes Soldados de La Plata y La Plata estaba preparando una presentación ante las instancias internacionales este para en este caso las presentaciones son por denegación de justicia ¿no? lo que a mi juicio es una vergüenza porque mire fíjese si usted hoy lee los diarios argentinos hay dos noticias que tienen que ver con el prestigio internacional de la Argentina en materia de derechos humanos si acaban de nombrar el presidente de la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos la ONU es un argentino de 50 años profesor universitario de La Plata joven talentoso y a cargo de la Corte de Minas Internacional a una argentina funcionaria de Cancillería esto se hace en función del prestigio internacional de Argentina en materia de derechos humanos entonces los combatientes malvinas van a tener que ir a decir acá venimos los que todos nos dicen que somos los héroes de la patria a pedir justicia a nuestro propio país me parece que esto habla mal de nosotros y por eso yo tomé la decisión de presentarlo que sigamos hablando de los héroes de la patria reservados solo al 2 de abril mucha gente el 3 se olvida y el 1 de abril empieza a mirar en su agenda que puede hacer mañana hemos hecho un relevamiento de 23 soldados excombatientes de Malvinas que han prestado su testimonio 2007 con la hipótesis de que es necesario que la gente la sociedad nuestro pueblo la comunidad sepa como fue las circunstancias propias de la guerra como fue el trato cuáles fueron las circunstancias que pasaron allí y nosotros creemos que gran parte del trato que los profesionales militares algunos de ellos dieron a la mayoría de los soldados era el mismo trato que estaban dando al resto de los argentinos en ese momento histórico dictatorial es decir desprecio por la vida torturas sistemáticas falta de respeto a la integridad prisión y estaqueamientos a mansalva entonces en este contexto estas declaraciones nos prueban que tenemos el asesinato de un soldado correntino por parte de un suboficial alejado de toda escena bélica exclusivamente por una cuestión personal tenemos la muerte de cuatro soldados tres de ellos correntinos de hambre en distintos lugares de la isla tenemos registrado más de una docena de casos de estaqueamientos es decir personas amarradas sobre la turba húmeda semidesnudas descalzas sin abrigos dejado durante varias horas en el rigor de las islas climáticas de las islas malvinas solo por cuestiones que generalmente tenía que ver con que la desesperación del hambre llevaba a algunos de los soldados a carnear una de las tantas ovejas que pastaban por allí y ante esa circunstancia la represión era el estaqueamiento en ningún caso el estaqueamiento fue por insubordinación por cobardía frente al enemigo por negarse a pelear todos los hechos fueron incluso alejados del escenario bélico nosotros registramos además un caso de una persona que fue estaqueada en el liceo militar general Roca en Comodoro Rivadavia antes de viajar a Malvinas donde no se podía alegar que estuviera el enemigo cerca o que no había calabozos o que no había prisiones militares para alojar a una persona que hubiera cometido algún acto grave a trabajar con con los combatientes es que por aquellos días tomé conocimiento de un pensamiento de un patriota latinoamericano Augusto César Sandino que dijo en alguno de sus pensamientos que un soldado que luchó por su patria y no le pidió a ella un palmo de tierra para ser sepultado merece por lo menos ser escuchado comprendido y respetado y a mí me parece que la sociedad argentina después de 1980 no siempre escuchó no siempre comprendió y mucho menos respetó la historia el dolor el sufrimiento que tuvieron estos colectivos al regreso Malvinas y mal nos escondieron abajo de una alfombra como si fuéramos basura si o sea el argentino hasta en el fútbol es lo mismo Messi no hace un gol en la selección es un desastre yo perdí una guerra y era una basura Silvio Katz no 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 o sea me sentí mal y me hicieron sentir peor ex combatiente de Malvinas la sociedad tampoco no 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 nos cobijó no nos dio un abrazo no nos hizo no nos contuvo si yo no puedo creer como ahora hay gente de 18 19 años que uno charla y vos ves que se siente golpeada cuando hablas del tema y cuando yo volví de Malvinas la gente no quería hablar del tema entonces el poder eh hablar de estas cosas francamente en la familia en el contexto familiar ante el micrófono ante la sociedad ante medios de comunicación genera un esquema de salud mental diferente genera un esquema de salud diferente eh yo por eso comparto la preocupación de muchos que que en este momento ven cerrada la vía de justicia la preocupación acerca de de muchos combatientes de 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 que puede pasar eh al ver cerrada toda alternativa de justicia ¿no? eh me parece que la Argentina en esto fue fundamental el discurso de la presidenta el día de la asamblea legislativa que les pidió que fueran a la corte interamericana exactamente alentó puso el puso puso la indignación a la altura de la más alta voz del del estado los olvidados de la década en ochenta pongo un ejemplo hace aproximadamente cinco o seis años uno de los viajes de la presidenta de la república a Inglaterra eh coincidió con el 2 de abril de acuerdo y el y ese 2 de abril se conmemoró el día de Malvinas desde la embajada misma con oficiales suboficiales y soldados con un acto este de de primer nivel y como este muchos más todos saben los reclamos permanentes de de la presidenta del estado nacional cada encuentro internacional que hay multilateral la argentina plantea el tema Malvinas eh me parece cada vez que habla de la política de seducción de los ositos de la política cada vez que habla un dirigente extranjero eh no es muy común que los propios dirigentes hablen de los derechos argentinos en Malvinas esto me parece que es importante porque a partir de allí uno eh puede puede ubicar en el lugar que la historia verdaderamente le tiene de lugar a los combatientes marinos Funes el memorioso un programa de reconstrucción histórica seguimos de memoria recordar Funes el 750 120 denuncias de torturas en Malvinas militares absueltos 33 años después cuando el peligro acecha hay que esperar pacientemente el momento de actuar para no errar el disparo saber esperar es saber luchar argentinos a vencer cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro el último 19 de febrero la corte suprema archivó 120 denuncias de torturas en Malvinas en plena guerra del atlántico sur terminó primando la palabra de los victimarios y el valor de la duda por encima de la denuncia de las víctimas por encima de la palabra de aquellos que fueron estaqueados o picaneados con teléfonos de campaña en plena guerra y también la palabra de los testigos ahora el camino es la comisión interamericana de derechos humanos organismo dependiente de la OEA buscando justicia fuera de la república argentina después de no haberla encontrado aquí tras 33 años hay una presentación que están haciendo los el centro de combatientes de Malvinas de la plata con su equipo jurídico ante la comisión interamericana de derechos humanos Pablo Basel hay algún tiempo para eso todavía hay que hacer toda una presentación abogado defensor de los soldados que denuncian torturas en la guerra de Malvinas pero lamentablemente a las víctimas no les queda otra cuestión que ir desde el país que que más reconocimiento tuvo a los fallos de la corte interamericana el país en que los tres poderes del estado dicen que memoria de verdad y justicia es política de estado del país que más ha juzgado y condenado a los terroristas de estado van a ir desde ese país van a ir las víctimas van a ir los soldados de Malvinas a pedir justicia para ellos el reclamo es contra el estado argentino o específicamente contra algunos no no es contra el estado contra el estado si porque el estado no puede cuando suscribe un tratado no puede argumentar cuestiones de derecho interno para para incumplir el tratado en ese marco esto es un principio universalmente aceptado del derecho de los tratados si no sería muy fácil yo firmo pero como esto está en cabeza de la provincia tal o esto está en cabeza de tal poder o en cabeza ¿no? esto significaría en la práctica un mecanismo para incumplir los tratados entonces la denuncia es contra el estado nacional y a partir de ahí este tema está en cabeza en primer lugar de la cancillería argentina que recaba los informes necesarios y a partir de allí hay un un proceso que se abre entre la comisión interamericana de derechos humanos si en los 80 no pudieron hablar los 90 lo que hablaban no servía y en los 2000 vuelve a no servir me parece que estamos en problemas lamentablemente no queda otra alternativa que salir del país para seguir sosteniendo la búsqueda de verdad a mí me parece que una respuesta histórica frente a este problema fue algo que yo llamaba la la gran Susanita ¿no? porque claro los testimonios de tortura de soldados los testimonios de vejámenes del hambre extremo que no fue propio el hambre extremo del contexto bélico por supuesto que la situación de aislamiento esto incidió pero no hay suboficiales ni oficiales que murieron de hambre por ejemplo en otras fuerzas armadas de otros países del mundo empiezan a comer por grados inferiores comen primero los soldados después los suboficiales y último el oficial de más grado por lo que está claro que el oficial de más grado tiene que llegarle comida en buen estado porque o si no se se arma la podrida digamos acá fue al revés primero los oficiales después los oficiales y último el soldado en pésimas condiciones entonces a mí me parece que la gran Susanita es hacer como ese personaje de Kino Mafalda que cuando Mafalda le contaba uno de los dramas del mundo Susanita decía que bárbaro y después había un recuadrito de silencio y luego le decía Susanita Mafalda bueno ya dijimos que bárbaro vamos a jugar como diciendo basta terminó ya cumplimos yo creo haber sido el primer funcionario público que hizo la presentación cumpliendo nada más que mi deber era funcionario público y todos los funcionarios públicos cuando conocemos un hecho delictivo estamos obligados a denunciar no dice nada extraordinario me parece que cada uno desde el lugar el tomar conciencia de esto me parece que genera una presión social importante en la búsqueda de verdad sobre todo sobre todo porque uno encuentra en el colectivo en la casa en el club en el barrio en la familia algún combatiente y poder ponerlo esto en palabra es un acto de reconocimiento y salud para todos y un gran homenaje a la verdad y constitutivo de la memoria histórica de nuestro pueblo señor que le impulsa a ofrecerse como voluntario en primer lugar creo que es un deber de todo argentino yo lo siento así ¿cómo pienso que podría trabajar? tengo cuatro chicos y tengo toco me daría mi bien de trabajo en cualquier cosa llama la patria llama la patria absolutamente seguro ¿no? sí la responsabilidad que tenemos en este momento defenderla no, no, no hijo junto ¿y qué dijo tu madre? nada a pesar de todo está contento me dio un beso me dio mucha suerte porque está bien chau 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 funes el memorioso un programa de reconstrucción histórica guión y relatos Gustavo Campana edición y postproducción Gustavo Eymol y ¡Gracias! Gracias.